La comunidad residente en Torre del Castillo reportó que otra vez se tapó el pozo de inspección ubicado a unos 80 metros del desvío vehicular al barrio José Antonio Galán y Ruta San Gil, barrio Torre del Castillo, Unisangil, Valle de San José. Las aguas se vierten desde el pozo de inspección, se deslizan por la vía unos metros y penetran a la alcantarilla ubicada a pocos metros del lugar. Las aguas corren a campo abierto, seguramente hasta llegar al río Fonse. ¿Quién controla, señores? ¿Quién? Es la pregunta del momento. ¡El aguijón seguirá picando!